bienvenidos un día más a fórmula tv hoy estoy súper bien acompañada con dios alfonso actor de diario de un gigoló en netflix cómo estás muy bien muy a gusto muy contento feliz de estar en madrid y nada de promoción un poco de placer feliz bueno llevas ya unos cuantos días aquí en madrid no sé si 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 la balanza lo me lo dice todos los días que me quiero pesar pero bueno mucha croqueta ya sabes es que en españa se come muy bien sí exactamente sí 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 todo está muy bien oye cómo estás cómo te surgió ese proyecto de diario de un gigoló cuéntame cómo te llega a ti este proyecto mira en realidad no me llega yo voy a él que es distinto porque y créeme que es así fue así de repente es un proyecto que venía como de hace muchos años un poco trastabillado de que sí que no que sí que no iba para telemundo para miami iba a hacer como 50 60 capítulos después al final no lo hace miami se medio rumorea que lo hace méxico y luego acaba en argentina cuando me entero que acaba en argentina digo siendo argentino no puede ser que fuera de eso aunque viva mejor que viva en finlandia voy a hacerlo entonces me comunico con la gente yo de mi parte me comunico con la gente que produce en argentina esto porque es coproducción telemundo ya méxico miami con argentina y pregunto qué personaje falta y quedaba un personaje uno solo uno solo los demás están todos fichados cerrados como le quieran decir y bueno dije yo puedo pasar como local yo tengo casa tengo o sea podemos hablar todo lo que quieran hablar mándenme el casting sí que esta era esta modalidad de de self tape o no esta cosa está ahora como muy de moda exacta distancia que no es lo más bonito para el actor porque claro no hay una devolución de un director de reparto de casting feedback es pesadito y bueno total que hago el casting hago varios castings hasta que finalmente yo no lo había dado por perdido pero dije hay una lucecita esperanza final del túnel ahí estaba ahí está así que aceptaron desde miami y el último en entrar obviamente el último en ingresar al elenco principal y llegué directo a la bar literal y en buenos aires cerca de mi familia en casi veranito bueno qué te digo sí sí casi ideal bueno tu personaje es aguilar cómo te preparaste para él para ese abogado mira sí porque es un poco abogado detective fiscal un poco policía un poco menos llegó lo es todo no sabemos si hay segunda temporada pero me preparé en realidad no tuve que estudiar muchas leyes nada porque estaba todo muy adherido a un guión pero si lo lo que quise hacer fue como tenía tengo otra compañera que hace también de detective como quieran decirlo lo que hice fue tratar de ser un robin de un batman sí sí me explico como el malo no un poco exacto como como no no taparla no pisarla a ella pero sí como ser su soporte su bastón y me tuve como tomé como referencia una serie que es la de mer o viz o viz town que es la de kate winslet sí sí que él hoy es el protagonista de una serie increíble del carnicero este que bueno él es él es el que hacía de su detective en que le dieron creo que es un globo de oro un emmy por eso y me me puse como a ver a desmenuzar su personaje porque me pareció muy generoso de parte de los dos como ninguno se pisaba y creo que lo logramos bastante bien dentro de lo que el guión nos podía dar y creo que esa fue la clave sentarme primero con mi compañera y decir mira como referencia tengo esto y creo que nos viene estupendo así que creo que es muy importante no como la ser generoso con tus compañeros un poco y saber los tiempos de cada uno sí porque quieras o no es una convivencia más allá de que es una convivencia fuera del plató en camerinos en donde sea es una convivencia también artística de egos de lo que quieras entonces eso para nosotros fue súper importante además estábamos dentro literal de un sótano horas y horas y horas porque eso que ven como muy bonito la sala entre otros era un bendito sótano así que era mucho frío porque calor calor de buenos aires húmedo terrible claro oye otro aspecto de la preparación creo que tiene que ver con el acento porque al final tú eres argentino pero aguilar es mexicano entonces tú cómo has llevado eso mira son diez años en méxico viviendo entonces yo ya de oído aprendí a hablar no neutro mexicano como tal mexicano entonces es diferente al neutro en otro es limpiar tu acento madre para llegar a lo más que se pueda hacer acá de méxico medio entre colombia medio por ahí no no los caras mexicanos entonces nos llevaron de méxico algunos y dijimos vamos a hacer mexicanos y creo que se nota bastante la tranquilidad con la que lo hablo porque son muchos años de casi siempre hacer de mexicano en todo lo que hago poquitas veces dice de argentino en méxico y ahora me tuve me fui a argentina será mexicano ya es la verdad es una super casualidad esta profesión que te hace eso y el acento español lo controlas mira lo admiro lo admiro pero creo que así como pasó en méxico que en poquitos años y creo que en uno o dos años ya lo hablaba de oído el hecho de venir más seguido o tener ofertas laborales aquí me puede llegar a hacer tengo buen oído dentro de los pocos talentos que tengo uno de estos es el tener buen oído para los acentos y para las pausas las tonalidades eso tengo como buen oído y me gusta escuchar a la gente y saber de dónde es cada acento por ejemplo saber que desde dónde es el asunto de cada región y aquí hay muchísimos 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 o sea haces media hora y ya hay otro acento entonces creo que lo podría lograr tranquilamente así que no 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 le temo digamos pues es una opción no porque en el caso de que haya ofertas laborales aquí en españa no no es una opción es un objetivo claro un objetivo claro a ti te gustaría trabajar aquí en españa en una ficción en concreto me encantaría tengo muchos amigos la mayoría mis amigos viven aquí muchos de ellos son actores muchos son productores o tal vez trabajan detrás de cámara el equipo técnico etcétera entonces sentiría ya que es como una familia porque si lo somos o sea fuera de cámara hoy ya lo somos y que más que trabajar con gente que uno admira y quiere también de forma personal oye y cómo fue el rodaje de diario de un gigolo cómo fue trabajar con jesús castro que al final es como la cara más reconocible no del reparto de jesús si está por ahí me ve le mando un beso grande porque lo quiero mucho de verdad bueno él él lleva un peso muy fuerte porque bueno diario llegó lo tienes digo lo claro más que eso más más hacia arriba no se puede ir y la verdad es que lo lleva con mucha honra lo ha hecho muy dignamente se preparó mucho en su momento él estaba un poco contrariado con el tema del neutro esto lo otro cuando ya se alivianó la situación donde tal vez en su infancia él había tenido que ver con españa entonces se dijo bueno me relajo un poco más con el acento pero lo que hizo no es tan fácil créeme porque es llevar un protagónico es muy difícil muy difícil más allá de lo que sabemos todos que es guapísimo y que bajó y que bla 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 artísticamente es muy difícil tenía que interactuar con todos todísimo los personajes todos todos interactúan con él y la verdad es que creo que salió muy bien y en los números en las pruebas no vamos a hablar de los números lo tengo aquí apuntado porque es que traje la calculadora es que es muy fuerte justo antes de entrar en esta entrevista he consultado el top 10 de netflix y lleváis ya tres semanas en el top 10 del 19 al 25 de septiembre en tercera posición estáis ahora mismo y estáis en el top 10 de netflix en 34 países y hemos estado en 47 en la primera semana contando india y países donde la el idioma español o el castellano no sí 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 no tiene nada que ver también creo que he visto se ha escrito número uno india en top 3 israel número uno por por dos tres semanas y bueno españa portugal argentina uruguay brasil que brasil es un mundo aparte en números de lo que tú quieras y ahí estamos entonces y seguimos y se han estrenado tanques y lo que te comentaba detrás de cámaras un rato es nuevo promoción claro es verdad es que con este sitio es curioso porque es eso yo no he visto por ejemplo tampoco muchas entrevistas de jesús o como es lo que tú dices promoción en sí de la serie no creo que no había tanta fe no le tenían tanta fe puede ser puede ser y son estos fenómenos que no ocurren siempre la verdad son no muy a menudo y son las menos las veces que sucede y es esta cosa del boca en boca no es una serie que puedes maratonear que te puedes quedar en tu caso un fin de semana un puente lo que sea y no más no para no para no para no para es que es súper adictiva si de verdad si ya acumuláis 18 millones de horas vistas que tú tienes que estar volando con y esperabais el éxito de la serie vosotros no 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 ni cerca de esto ni cerca de esto porque por esto es lo mismo de que nos enteramos que se estrenaba una semana antes y dijimos bueno pues pues se estrena no que hacemos y nos juntamos entre el elenco principal en ciudad de méxico que es donde muchos coincidimos ahora y nos juntamos a cenar literal y yo bueno brindemos y se acabó que fue muy precipitado y al día siguiente dijimos nos despertamos y dijimos no juntos no nos despertamos te imaginas era una historia dentro de otra historia y dijimos ¿qué pasó? todo el mundo hablando de la serie en todos los idiomas y la verdad y dijimos bueno esto evidentemente no es por la promoción claro es porque ha gustado la historia ¿y qué crees que es lo que ha enganchado a la gente? mira yo creo que tiene varios condimentos actuales la adolescente la niña que está increíblemente victoria white es una actriz una delicia actriz argentina pero vivió casi toda su vida en méxico obviamente hay sexo obviamente hay acción el sexo creo que es una parte también que puede ser importante pero además hay un sexo como invertido a lo que siempre vemos opuesto a lo que siempre vemos el hombre que contrata a una mujer y bla y ahí sigue no esto es una mujer que contrata a hombres una mujer empoderada y todo su entorno femenino empoderado un crimen no vamos a nombrar más no vamos a spoilear no hacemos spoilear no no por favor y en realidad la figura del gigolodo de Jesús y sus secuaces si bien es el nombre en grande de la serie es como un satélite alrededor del mundo femenino del universo femenino entonces es muy interesante porque tú te pones a ver la serie con tu pareja, hombre, mujer, quien sea y hay para todos hay para todos los gustos ninguno se va a quedar dormido o dormida hay para todos los gustos hay mujeres, hay hombres hay un universo de diversidad muy marcado y muy interesante aunque sea de coproducción con México no se toca el tema narco sino que lo que hay referido a cierto negocio puede llegar a ser algo de medicamentos, apócrifos, de un laboratorio no se mete con el tema narco que ya está bastante trillado es un cliché muy grande muy grande que aún sigue teniendo éxito y enhorabuena porque sigue siendo parte de muchos melodramas pero si bien es un melodrama y es un género súper noble el famoso culebrón pero creo que tiene como un aditamento así de actualidad muy interesante la diversidad del universo femenino bien empoderado el sexo el sexo, quieras o no, siempre está ahí siempre es bienvenido y por supuesto esto del elenco internacional y no sabes dónde sucede ni cuándo sucede pero sucede porque no te dice en ningún lado se grabó íntegramente en Buenos Aires eso quiero decir pero nunca dice que es en Buenos Aires entonces es interesante que lo ubiques donde tú quieras sí, sí antes comentabas que como que Jesús era un pilar importante de lo que viene siendo el diario de un gigoló pero también estabas comentando ahora que el universo femenino es también otra parte muy muy importante de la serie muy, extremadamente importante de todas las edades y de todas las nacionalidades y contamos con un lujo para nosotros que es Adriana Barrasa que es una actriz mexicana de gran prestigio nominada al Oscar por Babel en su momento fue cuando nos dijeron dijimos es que ya está ¿dónde hay que firmar? o sea es muy raro que con la agenda apretada que tiene Adriana Barrasa uno pueda darse el lujo de trabajar con alguien de tamaño de tamaño a nivel artístico así que para nosotros ya fue ganar Diego te tengo que hacer la pregunta sobre la segunda temporada de Diario de un gigoló se corta creo que se corta ¿tú crees que va a haber una segunda temporada? personalmente yo creo que sí creo que sí no tengo idea yo creo que ahora deben estar los guionistas como locos y los productores porque esto también obligó así como nosotros estamos aquí sentados que yo nunca lo pensé creo que obligó a los guionistas y a los productores a repensar muchas cosas cuando vieron los números claro en definitiva es un negocio es un negocio donde hay intereses que no tienen que ver con nosotros ni con lo artístico tiene que ver con algo mucho más de eso mismo negocio y creo que le ha ido muy bien entonces un negocio así como así no se puede dejar perder no se puede dejar perder yo creo que sí dentro mío quiero creer que sí pero también habría que lo que tú comentabas repensarlo porque quizás la forma en la que termina la serie habría que darle una vuelta el final es un plot twist muy fuerte nadie se lo imagina nadie se imagina ese final detrás de cámara aquí no me van a dejar mentir hay gente que la vio y quedó como ¿cómo? pero creo que debería como toda segunda temporada para llamar más cantidad de público más allá del que está cautivo y fiel a la primera temporada deberían meter más ingredientes ¿no? más personajes y digo Jesús no puede faltar pero porque Jesús es claro la estrella de la serie ni modo que lo maten en el primer capítulo porque en definitiva el último capítulo de la serie él tiene mucho que ver el último capítulo de la primera temporada entonces yo creo que alguna vuelta le van a tener que dar ¿y tú repetirías? pero mañana mismo hoy no porque tengo que salir a tomar unas canitas pero mañana sí sí, sí me encantaría feliz de la vida y por supuesto si se hace aquí o en Argentina o en México me da igual oye y el hecho de participar en Diario de un Gigolo ¿qué te ha aportado profesionalmente hablando? de momento mira amigos, enemigos no, mentira no, me ha aportado mucha felicidad primero personal mucho reconocimiento son varios años deambulando por países trabajando en lo que me gusta yo también tengo mi productora en México entonces puedo entender de los dos costados cómo se vive esto pero creo que lo que me trajo fue visibilidad entonces al tener visibilidad al ser un escaparate las opciones y las oportunidades ya llegan llegan solas y antes uno tenía que ir a por la puerta llamando a la puerta y ahora como que la puerta viene a uno la puerta viene a la mano de uno antes de golpear y digo no en cantidades industriales pero sí de lugares diferentes y eso es lo interesante porque uno puede tal vez elegir o puede trazar su carrera de un modo más tranquilo ¿y entonces han llegado esas oportunidades? sí, siguen llegando ¿en España y en otras partes? ¿o solo...? no, no, no sí, sí, sí en España en donde mañana voy a Portugal y eso es algo que a mí me tiene muy ilusionado también porque hablo portugués y descendiente portugueses entonces hay posibilidades de trabajar allá que es aquí al lado claro entonces digo bueno pues ¿qué les cuesta? un viajecito ¿qué les cuesta? una oportunidad una, no sé una serie aquí unos capitulitos oye, aparte en la pequeña pantalla como las ficciones las series de televisión etcétera en octubre también se estrena una película en la que tú en la que tú participas en México en principio Háblame de ti muy bien ¿qué forma estás? hombre yo me lo preparo todo Háblame de ti es la ópera prima de Eduardo Cortés Moreno yo conozco este guión hace muchos años porque bueno tengo una relación de amistad hace muchos años con Lalo Eduardo y bueno lo creímos perdido el proyecto y luego medio que sí medio que no bueno hasta que sí estas cosas que ya sabes que el cine de repente hay una peli que se puede levantar en 10 años el proyecto y a veces se cae y en un mes te dicen se hace y hay que reformular todo un poco como con el diario claramente exactamente y bueno sucedió con esta película en este largometraje es una historia súper bonita que yo creo que no va a tardar en estar en plataformas no va a tardar pero bueno en principio se estrena en Cinépolis en México en toda la república el 6 de octubre que guay con enormes actores Martín Saracho Germán Bracco Julio Bracco gente muy interesante de México es algo que lo pueden ver en varias series en plataformas y ya para terminar me gustaría preguntarte cuál es tu proyecto soñado no sólo como actor sino también como cantante o productor porque tú haces un poco de todo un poco de todo en México 6 eres un estuche de monería pues sí es verdad mira yo creo que no sé si tengo un proyecto soñado porque no tengo esta cosa de bueno me interesaría ser el zorro me interesaría ser no sé Jesucristo son personajes como muy fuertes no sé si tengo eso sí creo que tengo referencias a mí hay películas que me parecen impresionantes donde por ejemplo Ewan McGregor personajes como Trainspotting o como Moulin Rouge donde despliega todo lo que sabe hacer y más creo que son que también deben llevar un trabajo un trabajo y un desgaste brutal para eso está uno aquí claro si lo hiciera como decimos en Argentina de Taquito como así nomás no sería como disfrutable entonces yo creo que me guío más por las películas que tengo de referencia me gustaría ser un loco o un tipo Jeff Riedamert como Iván Pizzer bueno hola madre mía qué miedo por ejemplo algo así el algo así para mí es más fácil de 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 diferenciar o de ubicar que decir quiero hacer el personaje de como mi zona de armas de de marvin o sea alguien tan histórico así no sé si me encanta pensar en eso porque tal vez está muy en el inconsciente de la gente pero sí creo que personajes del tamaño artístico que han hecho algunos referentes nuestros ahí sí eso sí bueno Diego pues espero que vuelvas otra vez a Madrid muy prontito con nuevas noticias con nuevos proyectos y que vengas aquí a Fórmula TV a contárnoslo por favor por favor aquí voy a estar por supuesto que sí muchísimas gracias por la entrevista y nada mucha suerte y que los números del diario de un gigoló sigan subiendo y ojalá haya segunda temporada por favor estamos pendientes a ver si sale o no ya la confirmación muchas gracias muchas gracias